Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Listo, comenzamos una vez más Deportes Más Que Fútbol a través de videos ubicados aquí en el Mall Sport, en la tienda Ecuestre El Mundo del Caballo. El mundo ecuestre en Chile siempre ha tenido grandes resultados a nivel internacional. Hoy día vamos a conocer una especialidad que a lo mejor para ustedes puede ser una novedad, pero para nuestras especialistas no lo es. En Duro Ecuestre nos acompañan las hermanas Llores, no me voy a equivocar, la Cata y la Paula. Sí. Bien. Oye, primero gracias por estar con nosotros. Para hablar de esta especialidad que ustedes vienen de familia, ¿no? Sí, todas las familias. ¿Quién parte, la mamá o el papá? Mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá partió entrenando caballos hace ya 12 años y ahí nos fue metiendo a una. Cuando cumplíamos la edad para correr, ya nos tiraba a correr. ¿Y a quién le gustó? Perdón, ¿quién es mayor? Yo. Sí. Se pierde porque son... ¿Pero tienes poquita diferencia? Dos años. Casi nada. Oye, ¿tú partiste primero? Sí. ¿A ti te interesó o era que tu hermana, tu mamá...? Es que es algo como de familia que ya como que lo tenemos como adentro, ¿no? Es como que... O sea, iba a la primera y después era como obvio que iba a seguir la otra y así hasta la cuarta. La televisión, una de las cosas que intenta es masificar algunos deportes, algunas disciplinas. Cuéntenle a la gente o cuéntenle a la gente lo que es el enduro ecuestro. Bueno, el enduro consta de... Depende de la categoría, pero hay desde 20 kilómetros hasta 160. Y van, según la categoría, son 20 o 30 vueltas. O sea, 30 kilómetros por vuelta. Yo la que corro son 120 y 160. Son 5 vueltas y en la otra son 6. ¿Y qué...? ¿Hay dificultades en ese recorrido? ¿Tienen que salvar algún tipo de obstáculo o tiene que ir contra el tiempo? Cuéntanos un poquito. Mira, depende de la pista que te toque correr. Generalmente las planas uno tiene que hacer una estrategia más de velocidad y soltar el caballo nomás. Pero acá en Chile no tenemos muchas planas, así que hay que guardar en las subidas, caminar en las bajadas, tener cuidado con las piedras. Y siempre ir tratando de guardar caballo para llegar a la última vuelta bien, no con el caballo a la rastra o cojo o con metabólico. Bueno, todas las consultas, dudas, inquietudes las pueden comentar con nosotros en el hashtag DMQF-hermanasYoren con doble L. ¿Qué es lo complicado de esta prueba? La técnica que hay que tener como en pista. Conocer tu caballo, ser como un buen binomio, que es jinete con caballo. Y lograr como llevar el caballo la cantidad de kilómetros que es necesario. ¿El caballo lo eligen de acuerdo? ¿Cuáles son las carreras? ¿Aquí qué es más importante, el binomio o es el animal, el caballo o son ustedes? El binomio. Igual hay jinetes que son tan buenos que con un caballo muy malo pueden llegar a ganar. O jinetes que son malos, montan mal toda la carrera y el caballo queda cojo. Pero un buen binomio es un binomio ganador, sí o sí. Cata decía, carrera entre 20 o 160 kilómetros. Sí. Las tuyas, ¿tienes una especialidad? ¿Te gusta algo? Es que para partir siempre es mejor partir con distancias cortas para acostumbrarse a conocer al caballo, conocer la pista, conocer lo que es el enduro. Y después uno va subiendo hasta las categorías FACE, que uno participa como en un ranking internacional, donde tus carreras quedan guardadas como a nivel internacional, que son de 80, 120 y 160 kilómetros. Y ahí es donde ahora como que nos movemos más internacionalmente que las categorías nacionales, que son como para competir con Chile. Oye, cuando uno escucha 160 kilómetros arriba de un caballo, es el desgaste de ser muy grande, ¿no? Sí, yo en septiembre del 26 hice 40 kilómetros por un entrenamiento del mundial el viernes y el sábado a las 3 de la mañana yo estaba arriba del caballo largando la 160. Y fue harto igual. ¿Y cómo se preparan? ¿Cuál es una jornada de entrenamiento? No sé si diario, semanal. Bueno, yo como jinete voy al gimnasio casi todos los días. O sea, ya cuando no voy es porque tengo los músculos demasiado cansados. Y los caballos los monto casi todos los días. Yo creo que hay uno o dos días a las semanas que no voy a montar. Y a propósito, ¿cómo compatibilizan con qué? ¿Con estudios? ¿Están dedicadas solamente al embudo? No, yo estudio veterinaria y hay que estudiar en la noche, en las ventanas, cuando tengo tiempo. Las ventanas son los tiempos que además se lo sabe. El tiempo libre, la universitaria, ¿y tú? Yo priorizo un poco más el colegio y voy harto al gimnasio. Y tengo menos tiempo para andar a caballo, pero cuando puedo voy y monto mi caballo. Oye, bueno, uno conoce el caballo de quitación, el caballo de carrera. ¿Qué características tiene el caballo de enduro? El caballo de enduro es un caballo árabe. Es un caballo que genéticamente el desierto hizo que tuviera más mitocondrias, que es la parte de la célula que te da la energía. Entonces ese caballo no se cansa nunca, nunca, nunca. Y le encanta correr. Es un caballo que ama correr. El que se cansa es el jinete. Claro, si no te entrenas ahí, sí. Oye, ustedes pertenecen a la selección, hay una, ustedes pertenecen a la Federación de Equitación. Sí. El enduro es una especialidad dentro de la Federación de Equitación. ¿Ustedes pertenecen a la selección chilena de enduro? Sí, sí. Tú me contabas que es una prueba, es una competición panamericana, a nivel panamericano. Hay panamericano y mundial. Panamericano, panamericano global, o sea, por ejemplo en Toronto. Solo América. Ah, solo, sí, pero en Toronto no participaron, no participaron. Sí, pero era disciplina olímpica. ¿Era olímpica? Sí, y enduro no es olímpico. Y a nivel panamericano sí lo es, el enduro. No, no, no. En todas las disciplinas de caballo el enduro no es olímpico. Y las olimpiadas en Toronto eran solo para olímpicos. No, pero recuerda que en Toronto eran panamericanos, no era un juego olímpico. Por eso te decía yo, que a lo mejor a nivel panamericano sí y a nivel olímpico no. Eso. Eso sí, a nivel panamericano sí. Y mundial. Mundial, acabamos de tener uno en Chile. Ah, verdad, pues sí. Hace muy poco, en Santo Domingo. ¿Y en qué tipo de pista eran? Era harto cerro. Cerro, duna, playa, hasta pasamos por una laguna. Y uno, ¿cómo se preparan para eso? ¿Cómo entrenan para eso? Me imagino que es una ventaja que la competencia sea en el país donde uno vive, ¿no? Sí, para el caballo, mucho menos estrés, mucho menos. ¿Cómo cuidan al caballo? Oiga, que cuídalo mucho. Bueno, primero entrenando, las subidas siempre son montadas, pero las bajas a pie. Uno se baja el caballo y baja todo el cerro a pie. Ah, las bajas, ¿por qué no montándolo? Bueno, porque mucho desgaste para los ligamentos. ¿Del caballo? Sí. Sí, así que yo prefiero cuidar. Hay gente que se baja montado, pero yo prefiero cuidar eso. Siempre abajo. Oye, ¿cómo va el desarrollo de esta especialidad? Ustedes vienen familia ecuestre, ¿no? ¿Los demás participantes vienen también de familia ecuestre en general en Chile? Sí. Hay mucha gente que no todos los hermanos les gusta correr. O corren uno y los otros les ayudan, pero hay pocas familias que corren todos los participantes de la familia como nosotros. ¿Ustedes tienen hermanos o son ustedes dos? Sí, dos hermanas más chicas, que les encanta también. Que también están empezando a correr. Oye, es muy complicado preguntar quién de las dos funciona mejor, ¿o no? Que somos diferentes. ¿Por qué? A ver. Porque a mí me gusta como más, como que yo me encariño con el caballo y yo le doy mil oportunidades y estoy con él todo el día. Y el caballo me da lo mismo si termino o no. La cosa es que me encanta correrlo. La Paula corre puros caballos a ganar y puros cracks. Así, si no, no. No, si no igual, pero se ha dado la oportunidad de que sea así. ¿Y cómo sé que es un caballo ganador? Se siente. Un caballo con buen corazón, un caballo que aguanta el dolor, un caballo con energía. Eso. Oye, y los caballos... Estoy pensando, como tú dijiste, un binomio que es muy importante. ¿Cómo elijo el caballo? ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde los compro? ¿Dónde tengo acceso a ellos? ¿En Chile, fuera de Chile? Bueno, podéis comprar un caballo en Chile. La única dificultad que estamos teniendo ahora es que como los árabes están comprando tantos caballos, ya no quedan caballos en Chile. Hay muy poco. Entonces, estamos pensando nosotras ahora en comprar en Uruguay. Yo ahora me voy un mes a Uruguay, así que voy a recorrer a ver si nos podemos traer algo. A encontrar. Sí. ¿Cómo dedicarse a esta especialidad? Bueno, ya saben ya, a donde hay caballos. Si quieren algún dato, Cata se los puede traer de Uruguay. Nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes aquí desde el Mall Sport Equestria, el mundo del caballo, ese lugar en que estamos sentados. Les vamos a mostrar un par de elementos que se utilizan y que son de verdad, para mí, increíbles. Pero se los vamos a mostrar dentro de un ratito. Por ahora, vamos a hablar de Motorola con su Moto X Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el Turbo Charge, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. Red Salud UC. Para los que nos escuchan y están llegando los 40 años, es hora de preocuparse su corazón. La Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la católica, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar. Programas de posgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradovst.cl, Facebook, Twitter y Universidad Santo Tomás, acreditada. Si quieres ganarte un tremendo celular, como es el Moto E de Motorola, debes contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en los Panamericanos convencionales en Toronto 2015? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También responde y síguenos en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. Seguimos hablando con las hermanas Llorens dentro de un batido. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho. Tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl. Santo Tomás. Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Seguimos conversando de Enduro Ecuestre. ¿Se compite fundamentalmente en Santiago o hay buenas pistas en otros lugares, ya que tenemos un país tan largo? No, en Santiago nunca se compite. ¿Nunca? Nunca, 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 nunca. Se compite más hacia Las Viñas, hacia Casablanca. Perfecto. También tenemos una carrera ahora en Los Ángeles, para el sur. Ya. Y lo más... Los Ángeles, mira, bonito lugar, precioso. Sí, muy buena pista también. Y lo más al norte que hemos llegado es Los Vilos. ¿En Los Vilos? Sí, en Los Vilos. ¿Hacia el sector de la costa o hacia adentro? Hacia la costa. ¿Hacia la costa? Sí. Hay una carrera también en la Patagonia, que es maravilloso los paisajes y es increíble. Oye, bueno, ustedes pueden comentar en el hashtag de MQF, que es un bajo, hermanas Llorens, a nivel internacional, ¿yo me puedo dedicar al enduro, vivir del enduro, las competencias se obtienen premios, son medallas, son reconocimientos de ese tipo o también hay reconocimientos económicos? No, en Chile el enduro está como catalogado como hobby, entonces no hay plata de por medio. Uno se gana una copa y bueno... Muchas gracias. Sí. Ya. Y la gratitud de haber ganado la carrera. Eso sí, hay gente que vive del enduro porque vende caballos. Perfecto. Entonces los corres son buenos y los vende a los árabes, que los árabes son como los que auspician todo el deporte. Y de eso viven. Pero Carta, a nivel internacional, ¿la realidad es otra respecto a lo que ocurre en Chile? Sí, la diferencia es que acá no tenemos el terreno que tienen en Emiratos, entonces los árabes van siempre a Argentina, Uruguay, que es todo plano, sacan caballos altos y los llevan a correr allá y andan súper bien. O sea, ¿las grandes competidoras de ustedes que son uruguayas y chilenas y argentinas? Sí. ¿Fuertes? Sí. Sí, esas son como las competencias porque con los Emiratos uno nunca puede competir porque son unas máquinas. Es demasiada la diferencia. Sí. ¿Pero por el caballo? Por el auspicio que tienen ellos. O sea, están dedicados full. Sí, sí, por el auspicio. Ellos tienen mucho más capital para meterle al caballo que nosotros. ¿Usted ha ido a competir en los Emiratos? No, yo ahora estoy postulando en una carrera que va a ser el 9 de enero, que son 160 kilómetros. Así que... ¿Qué significa postular? Que de Chile mandaron una invitación y van solo dos caballos de Chile. Y acá en Chile van a elegir cinco y van a mandar los cinco caballos a que los vean como su historial y de allá van a elegir dos y esos dos nos vamos para allá. Ahora, dependiendo de los caballos, ¿pero cómo eligen al jinete? Porque a lo mejor el caballo que eligen no es el tuyo. No, si no lo encuentran muy bueno, no se lo llevan. ¿Y no hay tú tampoco? No, no. Ah, o sea, aquí lo importante... En esta parte lo importante es el... El binomio. El binomio, fundamentalmente el caballo. Sí. Porque a él lo van a elegir. Sí. A propósito, así como una idea, ¿cuánto puede costar un caballo ahora? Mirá, cuando uno empieza, puede empezar un caballo desde 500 lucas hasta 2 millones. Pero ya cuando quería un caballo pro, ya son más de 2 millones, 4, por ahí. ¿2 millones de qué? De peso. Ah, no, no, de dólares, no. No, no, de dólares, no. Podríamos comprar uno nomás, ¿no? De 2 millones de dólares, sí, solamente uno. Oye, dentro de un ratito, o sea, o ahora ya, porque si no se nos va a cambiar el tiempo, podríamos, nos vamos a parar, le vamos a mostrar algunos elementos que se utilizan en las carreras que a mí menos me parecieron, dada la lejanía de mi concepto y mi conocimiento, me parecen súper atractivas. Así es que un segundito y nos vamos a conocer. Bueno, ya les decíamos, estamos junto a Cata y a Paula que nos van a mostrar algunos elementos. Por ejemplo, eso que tienen en la mano, obviamente, todo el mundo lo conoce, es un casco. Pero, ¿qué características tienen? Este casco tiene una cámara, acá debajo de la visera. Ah, ahí está. Sí, ahí está. Entonces yo para correr me la pongo y aprieto un solo botón acá, se prende una lucecita azul y graba toda la carrera. Me graba hasta 2 horas. Es obligación, te obligan a correr con casco, me imagino. Sí, es obligación el casco. Protección. Sí, pero esta cámara es muy, muy buena, tiene una calidad muy buena. Y para ustedes, me imagino, es muy importante, porque además, desde el punto de vista... ¿Ustedes tienen estas grabaciones de lo que te... Sí. Qué bueno, porque esa grabación la estamos viendo ahora en el programa, gracias al aporte de la hermana. ¿Qué tienes tú en tus manos? Esto es la rienda, que se corre con este bocado para parar el caballo. La rienda ideal para el enduro. Sí, porque cuando uno llega de la vuelta, se corta el tiempo cuando uno pasa una línea y el caballo tiene que recuperar, depende de la categoría, a 56 o 64 pulsaciones por minuto. Ah, tiene que recuperar. Sí, bajar las pulsaciones. Una obligación para cuidar al caballo. Y mientras menos tiempo se demore, más tiempo le gana a los otros caballos que se pueden demorar más. Entonces, esa es como la parte que uno puede sacar ventaja en la base, después de que cruza la línea. Entiendo entonces que aquí se trata de ustedes saber cómo cuidar bien al caballo y es porque eso le saca partido. Y mucha estrategia esto. Esta es una rienda rápida como para no perder tiempo desencillando el caballo, para que baje rápido a las pulsaciones que se necesitan. O sea, se desengancha acá este ganchito. A los dos lados, saca tú el de allá. Se desengancha a los dos lados y sale demasiado rápido. La pura jaquima. Y se engancha ahí el cabresto. Y ya voy a entrar al best check y mostrar tu caballo. Muy rápido. Todo tiene su explicación en el mundo del deporte. Bueno, aparte de su elemento, aquí hay uno, hay este, que me lo pasaron acá en ecuestre. Todo para el caballo. Esto es algo bastante, no sé si es novedoso, sí, ¿no? Sí, es novedoso. Esto es un chaleco. Sí, tú vas a hacer de modelo, que seguramente en un futuro muy próximo lo van a empezar a utilizar. ¿Se lo puede cerrar? Tengo entendido que es para la protección, porque en esta competición ustedes también se pueden caer. Sí. Y esto cuida las costillas, los órganos, la espalda, todo. Entonces, es mucho más seguro correr con esto. La gracia es que se tira esto y esto se infla. Se infla como un airbag. Ah, como un airbag. Y así está cuidando el cuerpo cada uno de ustedes. Sí. Ya. Bueno, se entendió. Más que se vio, se entendió. ¿Qué es lo que viene para ustedes ahora? Bueno, ahora internacionalmente yo me voy a Uruguay y corro este fin de semana. Ya. Después... Vas a ver también, vas a ver caballos. Sí, también voy a ver caballos. Voy a entrenar un mes allá. Ya. Fue uno de los mejores entrenadores, que ganó un mundial y un Panamericano. Y después corro en Argentina a final de noviembre. Noviembre. Y después vuelvo a correr en Uruguay. Ahora, ¿corres como Cata, Joel o corres como seleccionada chilena? Por los dos. Por los dos. Sí. Individual y colectivo por Chile. Sí. ¿Y usted? Yo me voy a Argentina, porque tengo que... Corro en la misma. Pero estás terminando el colegio, ¿no? Estoy en tercero medio. Ah, todavía te quedas. Sí. ¿Y vas a estudiar veterinario igual que tu hermana? No sé, no estoy muy segura. ¿No? Me imagino que esto es como pensando, haciendo un paralelo. Cuando alguien corre Fórmula 1, es muy bueno, por ejemplo, el estudiado mecánica. En tu caso veterinario, me imagino que ayuda a entender un poquito mejor... Sí, mucho más, mucho más, sí. Que funciona si le hay tal vitamina, que dale, todo como que empieza a calzar. De la parte de alimentación de vuestras monturas, ¿también se preocupan ustedes? Sí, mi mamá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Esto has aprendido? Sí, sí. Y ya con mi mamá ya sabemos casi lo mismo, pero ella es como... Ya estudió veterinaria, entonces como ya cacha todo. Y por ejemplo, ¿cómo se alimenta un caballo antes de una competencia? Me imagino que se alimenta distinto a como se alimenta en la semana o no. Sí, todo el mes comen bayica o alfalfa, que es el pasto, el fardo. Y además les damos un suplemento alimenticio como de grano. De grano y le echamos vitaminas, ahí toda la pichicata de vitamina. Alimentar a un deportista de alto rendimiento. Correcto. Pero estos son caballos de alto rendimiento. Oye, ¿podemos invitar a la gente que vaya a alguna competición de enduro que tengamos en, no sé si un mes más, pero en un tiempo más, en Chile? ¿Y dónde? Sí, el segundo fin de semana de diciembre hay una acá en la Viña Veramonte, creo que. Es acá una viña, pero se puede meter a chileenduro.cl y ahí... Chileenduro.cl. Sí. ¿De las dos quién va a competir en Los Ángeles? La Paula. Yo voy a estar en Uruguay. Acuérdate de ese rostro para que griten por ella y ojalá vaya a ganar. Oye, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante compartir con ustedes una especialidad que a lo mejor no siendo tan vacía, así es muy interesante conocerla. Y es la principal idea de deporte más que fútbol. Así que gracias a las hermanas Llorenz y gracias por su gusto también a Ecuestre. Todo para el caballo, porque nos han brindado la posibilidad de conocer todos estos elementos. Y nosotros, como siempre, agradecerle a Motorola. Moto X Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Se incluye el Turbo Charge, pantalla de 5,5 pulgadas y una cámara de 21 megapíxeles. Y para los que nos escuchan y están llegando a los 40, es hora de preocuparse de su corazón. Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Sin límites para soñar, Santo Tomás. Programa de Postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook, Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en los Panamericanos Convencionales de Toronto 2015? Nuestro Twitter habitual, arroba DMQF-oficial. La próxima semana, seguimos en el Monsport, en otra tienda, conversando con los deportistas chilenos en deportes más que fútbol. Chau. Chau. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Presentaron. Deportes más que fútbol.